Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Muchos se preguntan sobre la clarividencia Que es ver claro, y pues quieren como aclarar que diferencia hay entre una lectura clarividente y una orientación espiritual Bueno, empecemos con que una lectura clarividente es una de tantas técnicas muy efectiva y fácil De fácil forma de terapia, orientación Porque el clarividente puede de inmediato identificar las problemáticas básicas de la persona, del paciente, cliente, consultante Como queramos llamarlo Y uno descubre motivaciones inconscientes, deseos, sueños, temores Y da testimonio y de esa manera validar el pasado de esa persona Y las actuales experiencias externas e internas Las personas que tienen bien desarrollado esa clarividencia Ellos experimentan Poder identificar y evitar Los mecanismos de defensa del leído En esa misma sesión Él o ella Pueden ver a través de la persona más convencida Y revelar el verdadero rostro detrás de la máscara más engañosa Ellos dicen Tú eres mentiroso Un ejemplo O tú estás Aquí por mofiar Por burlarse Porque se dan cuenta Entonces Como hay un acceso a la información Por medios extrasensoriales Las dificultades Las dificultades usuales de la psicoterapia tradicional Puede ser minimizada O aún Evitada durante una lectura clarividente Dando por entendido Que el clarividente comprende Que esto puede presentarse Y que está abierto a recibir Y comprometerse a compartir cualquier información Que surja Algunas de estas dificultades Incluyen reportes incorrectos o engañosos Por parte de los clientes Y una inhabilidad del cliente O del paciente O del que quiera ir allá Como queramos llamarlo Pues La inhabilidad es que Es para comunicarse En cuanto a edad Habilidades interpersonales O discapacidades Una Identificación errónea Del problema o del tema Por el cliente Y el terapeuta O por el paciente Y el terapeuta Y la demora y dificultad Para establecer confianza Pues se convierte en un inhibidor Si no hay confianza Si ustedes se dan cuenta Los doctores trabajan Con el cuerpo físico Los doctores tradicionales ¿No? Un psicoterapeuta Pues trabaja con el funcionamiento psicológico Cognitivo Y emocional Y emocional del mismo individuo Un trabajador social Pues puede trabajar Tanto con factores psicológicos Como también Con factores sociales Factores familiares Políticos Aún económicos Y comunitarios Un hipnoterapeuta Pues trabaja con el inconsciente Con archivos acásicos Con archivos acásicos Con vidas pasadas Etcétera Un clarividente Pues trabaja con todos los anteriores Más Más Un elemento adicional y esencial El espíritu Aunque la hipnosis es puro espíritu Pero un clarividente puede ver El espíritu de los humanos O de los hombres Que yo digo que todavía no somos humanos Tanto vivos como muertos O sea que El clarividente tiene unas bondades extraordinarias Y los clarividentes Pueden ver los espíritus de animales Las plantas Y formas de vida alienígena Además pueden aún Ver seres superiores Tales como Buda Krishna Jesús Y así Por jerarquías Y aún sin jerarquías Ya que todo esto no es Desafortunado Sino trágicamente Descarado Que tanta gente O tanto espíritu Viva toda su vida Sin tener el conocimiento De que ellos Son algo más que cuerpo físico Y una mente O sea Nosotros Debemos de entender Que no somos Solo vida material O física Y puramente ¿No? Indaguemos nuestro espíritu Y verás Como la vida cambia Y esta gente Que está sumida Solo cuerpo mente Pues nunca Podrá conocer Del todo Su verdadero yo O quienes Son Ellos en última No Realmente Porque no están En contacto Con su verdadera esencia Están pensando En la materia Están pensando En el dinero Se alejan Del espíritu Y no saben Ni quienes son Entonces la gente Que no tiene El concepto De su propio espíritu Pues a menudo Sufre depresión Sentimientos de desesperanza Frustración Y uno se da cuenta De todas esas vidas Así como el proceso De su muerte Pues están llenos de dolor Y temor Al irse de aquí Y allá Pues llegan mal Entonces para que una persona Progrese Y su espíritu Se enaltezca Si se dice así Pues su espíritu Debe estar cultivado A través de De ese reconocimiento Y la validación Pues de que Es importante Para nosotros La clarividencia Pues es una capacidad Del espíritu No es del cuerpo Y un clarividente Tiene acceso A la información Porque hay una conexión Con el espíritu De leído Y el espíritu Universal La fuente Que llamamos Dios Y entonces Pues trae esa información Al terreno De lo físico Y mental Y lo expresa Para muchas personas Es durante una lectura Clarividente Cuando por primera vez Se siente como si hubiesen sido Verdaderamente Vistos O reconocidos O entendidos Y respetados Por lo que realmente son Y dar un regalo A un semejante Es uno de los aspectos Más Reconfortables Pues de desarrollo De esa lectura Una lectura Clarividente Es un catalizador Energético De autoconciencia Y crecimiento No solo debido A que tiene Un efecto psicológico En una persona Sino porque tiene Un efecto enérgico Y físico En el cuerpo De otra persona Puede suscitar Un cambio instantáneo En la percepción Del cliente Y el clarividente Y cuando un clarividente Mira la energía Pues la energía Responde con movimiento Por lo tanto Las emociones El dolor Los cuales Son energía Pues pueden Instantáneamente Ser liberados Y cuando un clarividente Se concentra En aquellas energías Y desea Que se comporten De cierta manera Pues una sanación Clarividente Se está llevando a cabo Y la clarividencia Ayuda A descodificar Y a tomar conciencia Del otro Y cuando no toma conciencia Se sana Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias